¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, soy Sinapsy y hoy estamos en un nuevo vídeo El primer vídeo que hago así comentado en 2.0 porque el gameplay lo tenéis ahí de fondo No lo estoy yo ni siquiera viendo porque me he jugado tres partidas de back to back to back Es decir, he jugado una partida de armas, luego he jugado otra y luego he jugado otra Son tres partidas que he conseguido ganar y no sé, ha estado chulo el gameplay, lo tengo ahí No sé cuánto me enrollaré, no sé si utilizaré los tres gameplays, utilizaré solo dos, utilizaré solo uno Pero bueno, es back to back to back La primera partida está muy chula porque la verdad es que he empezado no sé si 12.0, 13.0 o algo así Y estaba más nervioso que cuando toqué mi primera teta y al final la he cagado Yo estaba pensando, ¿Fuño el 20? ¿Este era un juego de armas? No, y al final la he cagado y luego he empezado a morir un montón de tiempo Hacía yo un montón de tiempo que no hacíamos preguntas y respuestas, así que bueno, va tocando Me dejaste una jarta de preguntas impresionantes, un montón Y he intentado cogerlas que a mí me han parecido más interesantes, así que no sé No sé si hace cosas de tres meses que no hago ninguno, pero aún así hay gente que me sigue preguntando ¿Cómo me llamo? ¿De dónde soy? ¿Cuántos años tengo? Y me parece flipante, así que si queréis saber cualquier cosa de esas Es que sea un poquito más avispado, porque si os metéis en mi Twitter lo pone, si os metéis en mi Twitch lo pone Mentira, en el Twitch yo tengo que cambiar, tengo puesto en el Twitch que todavía tengo 21 años Ya lo cambiaré Y mi nombre es Carlos, no sé por qué tanto revuelo aquí con estas cosas Yo qué sé, son cosas que ya pues, que sí, que va a ir viniendo gente nueva al canal y eso Pero no sé, imagínate a ti si te preguntan todos los días cómo te llamas Por el final acabas harto, me llamo Carlos, ¿vale? Carlos, bien pronunciado Carlos en Andalucía Comencemos con las preguntas, tengo aquí a Miguel Ángel Pedrosa Navarrete que me dice ¿Cuál es la serie Wallthrough que has hecho y más te ha gustado? Hay diferencia aquí, porque una serie no tiene por qué ser un Wallthrough, pero un Wallthrough sí es una serie Me explico, es decir, Draw to Trickshot o Kill Rage o Trickshot Rage no son serie, no son Wallthroughs Que me tengo que pasar todo el juego, pero sí son serie Y no sabría con cuál quedarme, un Wallthrough que, el Wallthrough sí que te lo voy a decir Porque eso es indispensable aquí en mi canal El Wallthrough del Resident Evil 4 que tiene un apoyo, o sea, tiene un montón de visitas en mi canal Y ese Wallthrough fue la hostia A ver tú, si empezáis a ver esos vídeos y me escucha a mí con una vocecilla de ¿Qué pasa? Estoy sin antes y no sé qué Me sale así medio pro player, pero bueno, era la voz que yo tenía antes Y de serie me gusta mucho Kill Rage, me gusta mucho la serie de el reto de los suministros Que hacía mucho que no lo grabo, tampoco es que me pongo de acuerdo con gente para grabarla Pero no sé, os diría eso Bueno, y las series de cuando subo vídeos con pro player, los vídeos buenos con pro player Es que son una jarta de reyes, a mí es que me encanta, me encanta pro player Que hace también mucho que no subo vídeos con pro player, más que nada Porque tampoco tengo ninguna idea pensada con pro player Y estoy ahí un poquillo escasillo de ideas para grabar con pro player Así que, si cualquier cosa que penséis vosotros que debería de grabar con pro player Dejadme un comentario diciéndolo Y sí, tranquilos, que este pregunta y respuesta no es únicamente así He cogido unas cuantas preguntillas normales, pero también hay preguntillas De esas que os gusten a vosotros antes Más pa'lante, tranquilos, tranquilidad, que hay de todo por aquí Continuemos Fíjate, quería que esta pregunta iba a estar más pa'lante Pero bueno, Beatriz Jiménez me pregunta Una de tantas preguntas que me habéis hecho sobre esto Sobre el uno contra uno más deseado, el uno contra uno más esperado Stacks contra Grefg ¿Quién crees que yo, quién creo yo que ganaría en ese uno contra uno? Mira, vamos a empezar por partes Y voy a empezar por ejemplo Que también es una pregunta que me han dicho y así lo englobo todo Para luego no volver a este tema Jugador mío favorito De Call of Duty a nivel español Youtuber, competitivo aparte Yo no tengo ni idea de competitivo así que eso fuera Yo me quedaría personalmente con jugadores españoles Me quedaría en primer lugar con Shoki En segundo lugar con Stacks Y en tercer lugar con Torette Me parecen tres jugadores Que se sacan partidazas hasta sin querer Luego evidentemente hay un montón más de jugadores que son buenos Pero para mí un top tres Ya independientemente del lugar Pero tres jugadores que para mí son los que son mejores A nivel español Youtuber Serían Stacks, Torette y Shoki Que no estoy diciendo que el resto de gente sea mala ¿Vale? Yo estoy diciendo los que a mí personalmente más me gustan ¿Vale? Y luego ¿Quién creo que ganaría Stacks o Grefg en uno contra uno? Yo no sé lo que tiene la comunidad de Call of Duty Que es que está ahí No sé O apasiona eso El tema de los unos contra unos De si ahora juego yo uno contra uno Contra yo que sé Nadeshot Y le gano a Nadeshot Yo soy más bueno que Nadeshot Me parece a mí que vas un poco equivocado Porque los unos contra unos No demuestra quién es mejor Los unos contra unos demuestra Quién sabe hacer mejor Head Glitch Quién tiene menos pin Y quién se sabe mover mejor por el mapa No demuestra Si una persona le gana a otra No demuestra que es mejor a la otra Así que yo personalmente me alegro De que no se eche ese uno contra uno Porque ya sí que os pondríais pesados Ganase quien ganase Os pondríais pesados Hasta el aburrimiento Así que por esa parte me alegro Ahora ¿Queréis que me mojen? Yo me mojo No hay problema Puntos positivos Vamos a empezar por los puntos positivos En primer lugar Stacks ha jugado competitivo Ha jugado a nivel europeo Ha sido de los mejores jugadores A nivel europeo En Warfare 3 Y no sé si a partir de ahí Pero sé que Warfare 3 fue su año Su año bueno Y Stacks es una auténtica bestia Cosa negativa Pues que bueno Stacks no juega únicamente Call of Duty Tiene también pues Su canal de Lo diré De los cubos estos De Minecraft Sube también FIFA Sube Clash Royale No se centra tanto En Call of Duty Como puede ser por ejemplo Grefg Que Grefg es Call of Duty Call of Duty Call of Duty Y después Call of Duty Quiere decir que sí que Puede que tenga Grefg el juego Un poquito más machacado Que el compañero Stacks Pero ya digo Que Stacks ha jugado competitivo Y Grefg No Así que Estos son los puntos positivos Y negativos Que cada uno tendría ¿Quién ganaría? La verdad es que no lo sé Y tampoco me importa Porque ya digo Que lo uno contra uno Es que si te lo echas Por diversión Guay Pero si ya te lo echas En plan por Querer demostrar quién es mejor Que eso es Aquí en la comunidad de Call of Duty Está muy bien visto De venga uno contra uno De quién ganará no sé qué La verdad es que Yo personalmente No lo veo bien Y ya está Y es que me daría igual ¿Quién ganará? Alexander Tovar me dice ¿Le has pegado hostia A alguien alguna vez? Bójate de sinapsis Grande crack Además que me acuerdo Yo no soy una persona Que Yo soy muy tranquilo No me gusta A mí la violencia Me gusta pues En los juegos Si me pongo en el GTA Pues reviento cuatro edificios Y cosas así Pero no sé Yo generalmente Soy una persona muy tranquila Y estoy totalmente en contra De cualquier tipo de violencia Sea entre personas O incluso A animales Excepto a la avispa La avispa si está permitido ¿Vale? Odio esos putos bichos Pero sí que me he pegado De hostia Una vez De pequeño Y no me acuerdo Por qué fue Pero ya ves tú Que me sigo hablando Con este señor Y todavía Y no sé por qué fue Pero empezamos así En plan a medio picando Y al final Acabamos a hostia Pero no me acuerdo No me acuerdo exactamente Como fue Si nos separaron O qué Pero vamos Que sin más Tampoco fue Nada del otro mundo Cristóbal Aguirre Me pregunta ¿Culo o tetas? Compañero Cerebro Ante todo Porque puedes ver Una tía que tiene Unas tetacas Que flipas Y luego te dice ¿Qué dices tío? ¿Qué pasa? Y dices tú Atrás Si hubiese un apocalipsis zombie ¿A qué tres youtubers Escogerías para sobrevivir? ¿Cuál sería tu estrategia Para continuar con vida? Salúdame Un saludito para Iván Torres ¿A qué tres youtubers? Pues en primer lugar Yo cogería a Shoki Porque Shoki es ingeniero Y es No sé Para esas cosas Tiene muy buena Muy buena mente No sé Tiene muy buena visión Shoki sería Sería uno El segundo Pues Cogería ¿Quién cogería? ¿Quién cogería? A Vegetta Vegetta está fuerte Vegetta ahí Como entra en zombie Y se lia ahí A hostias con todo Y a tomar por culo Y dice ¿Qué pasa zombie? Guapísimo Y de tercero No sé No sé No sé Quién decide A Virus Por ejemplo Para que le tire A los zombie gemas Sería su ataque letal Gemeando zombie Ya está Todo por saco ¿Por qué Ya no hacen los trailers Comentados Como lo hiciste Con el de Black Ops 2? Hostia puta Hostia puta De hecho Ese Es O mi vídeo favorito O de mis vídeos favoritos Que yo he creado aquí en Youtube Trailer de Black Ops 2 Comentado Pantallazo negro Letras blancas apareciendo en pantalla Junio 19 De 2025 Tambor tétrico Cámara lenta Y sí Esa era Esa era mi voz En ese entonces No sé de cuándo es el vídeo Pero Tiene ya Tiene ya Su año Y de hecho O sea El vídeo Lo he visto tantas veces Que es que yo creo Que puedo hacer Prácticamente el trailer entero Del tirón O sea Yo creo que me lo sé de memoria Sin verlo Sin verlo antes Me lo sé prácticamente de memoria Como para hacerlo Del tirón Incluso me la juego Venga De una toma Que intento hacer Todo lo máximo posible A todo esto Si queréis que haga algún literal más Un literal es lo que vais a ver A continuación Esto que voy a intentar hacer Lo del tirón Que no sé cómo coño va a salir Si queréis que vuelva a intentar Hacer algo de esto No sé A mí eran unos vídeos Que me gustaban mucho Y que dejé ahí apartados Podríamos intentar hacer alguno Decídmelo vosotros En los comentarios O pondréis un comentario Para que me deis manita arriba O ponedlo vosotros mejor Porque se me va a olvidar Ponerme un comentario Haz un literal Joputa Ponerme eso Ya ves tú 2 de mayo de 2012 Casi casi 4 años de este vídeo Y este vídeo es una auténtica joya Vente atrás de hacerlo del tiro Venga Un poquito de agua Pantallazo negro Letras blancas apareciendo en pantalla Junio 19 de 2025 Tambor tétrico Cámara lenta Fade out Mano de viejo en pantalla Con un reloj molongo Viejo en pantalla ¿Qué le vas al viejo? Es paranoico No pasa nada Sale Treyarch Se va Treyarch Reviento el edificio Corre, corre Que nos cae encima Despega un Falcon del Halo Disparamos RPG Blackbeard Que nos cogemos el coche azul Ojo cuidado Ahora vamos con el carrito de la compra Mercadona Mercadona Libero va volando Skyrim Nos cogemos la moto No corre Despega Skyrim Skyrim Supercaza volando Ahora salta Despega un coche Decidme también eso en los comentarios Si debería de volver a hacer Este vídeo comentado ya Pues bueno Pues con mi voz De día de hoy ¿No? Ahora vamos con el carrito de la compra Mercadona Mercadona Libero va volando Skyrim Nos comemos la moto No corre Despega Skyrim Skyrim Supercaza volando Ahora salta Aparece un elefante Disparando Lanza pepo Avión Del bate Física Una grúa Despega Una libero Skyrim Reviento ¿Crees que algún día Llegará al millón de suscriptores? ¿Te dedicas algo más que no sé YouTube? Saludos compañero Un abrazo Un abrazo para ti también Jacobo A ver La cifra de un millón de suscriptores Ahora mismo ni me la planteo Porque O sea No tengo ni 200.000 suscriptores Ahora mismo Y vamos Eso me queda Me queda lejísimo Pensar que algún día Llegaré al millón de suscriptores Pues lo puedo pensar Y no llegar nunca O puedo no pensar Y algún día llegar La verdad es que no tengo ni idea Al millón de suscriptores No sé Son raras No sé No sé Pero ojalá Y toco madera Porque algún día eso suceda De hecho lo estaba pensando Y le he dicho ya un par de veces De Si consigo llegar algún día Al millón de suscriptores Me tatúo un puto hitmarker Aquí en el codo O sea Me hago aquí en el codo Me hago un hitmarker Sería guapísimo Pero bueno Todo a su debido tiempo ¿Piensas seguir con YouTube para siempre? ¿Te lo tomas como hobby o como trabajo? Saludos desde Cádiz Mi intención no es seguir con YouTube siempre Yo no me imagino con 30 años Haciendo vídeos Entonces mi intención es Pues ahora mismo Esto es lo que estoy haciendo Es lo que me gusta Me lo tomo parte hobby Parte trabajo Porque evidentemente Si esto a mí no me diese dinero Yo no subiría dos vídeos diarios O un vídeo diario mínimo Pero no sé Yo lo que tengo en mente es Ahora mismo seguir con esto Y no sé Cualquier otra cosa Que me pueda surgir Con cualquier empresa de videojuegos Pues ver esa oportunidad Y cogerla Si me interesa Pero para siempre YouTube Ni de coña Libre me dio Si tuvieras la oportunidad De conocer a alguien ¿A quién sería? Saludos crack Si casi un saludito Y de RK Pues me encantaría conocer A Chester Me encantaría conocer A Chester Benito El cantante De Linkin Park Porque no sé Son dos cantantes Chester Benito Y Mike Sinoda Pero no sé Como que Mike Sinoda Lo veo así un poco más Pasota No sé Lo veo más humilde Más buena gente a Chester Y sí que me encantaría Poder conocerle en persona Ojalá ¿Era el típico Que se pega media hora Para peinarse? Pues depende del día Hay días que hago así Con el secador Y se me queda el pelo Perfecto Y hay días que me tengo Que tirar ahí 20 minutos Y no hay cojonado más No sé Mi pelo es Es una magia ¿Tienes auto? ¿Piensas comprarte uno? ¿Cuál? Tengo coche Pero sí que ya lo he dicho Esto también es algo Que he dicho muchas veces Que para mí Ojalá Ojalá algún día Pueda comprarme Un Chevrolet Scorbet amarillo Chevrolet Scorbet Ese es un coche Que me encanta Desde chico Me ha gustado ¿Y por qué amarillo? Pues no lo sé Porque cuando jugaba El Gran Turismo 2 Pues me lo cogía amarillo Y yo tenía la sensación De que corría más Y no sé Un Chevrolet Scorbet amarillo Eso es Algún día Ojalá Pueda Pueda tener eso Solo cuesta 80.000 euros El coche Así que Casi nada Si pudiera cerrarle el canal Al youtuber que tú quieras ¿A cuál sería? Pues Yo que sé Auronplay Por joder un rato Porque luego se lo devolverían Porque siempre se lo hacen Así que No, no le cerréis al canal A nadie Me da igual Yo es que directamente Si no me gustan los vídeos De una persona Yo no voy ahí en plan de Ah, ¿por qué sube esto? No me gusta esto No sé Yo directamente Paso Y no lo veo No sé No Es algo que Va conmigo Y que deberíais de vosotros también O sea Si yo ahora mismo Subo un vídeo Yo es que sé Del parchi Y no os gusta el parchi Pues no os metáis al vídeo Del parchi Y directamente Os vais y venís otro día Por ejemplo Por eso me pasa a mí Con la gente que sube vídeos a Youtube Que no me gustan Que no me llaman la atención Pues directamente Pues no los veo No les cerréis el canal Paso Que cada uno Suba la mierda que quiera Ya está Para eso estamos aquí Vamos a hacerlo bien ¿De cuánto es tu internet Y tienes fibra óptica? Tengo fibra óptica Tengo 200 megas simétricos 200 de bajada y 200 de subida Pero Desde 2010 que llevo en Youtube Llevo solo desde 2015 Con fibra óptica Es decir Todos los vídeos que subí a Youtube Los subí con 0.4 de subida Que eso es decir O sea De 200 megas Yo he pasado de 0.4 de subida A 200 megas O sea Ha sido un cambio flipante Y la fibra la verdad es que Yo ahora mismo sería incapaz De vivir sin fibra óptica ¿Qué mando de los que has probado Te ha gustado más? Pregunta PabloJosé00 Sponsor Mi sponsor con Scoop Aparte Vale O sea Voy a dar mi opinión Si ahora mismo me viene Scoop Y me dice Oye Que no queremos trabajar más contigo Que no nos interesa Seguiría dando Esta opinión Que os voy a dar ahora Vale He probado mandos De Dos o tres marcas Y Sin lugar a dudas Sin pensármelo dos veces Scoop Se Se come Al resto de marcas O sea Los mandos de Scoop Cuestan más o menos igual Que el de El de resto de marcas Pero vamos O sea Los mandos de Scoop Tienen uno acabado Y tienen uno O sea Son perfectos Son perfectos Yo sinceramente Yo Ya digo Aparte de mi sponsor Con Scoop Que si ahora me vienen Y me dicen Oye Que hagamos el contrato contigo Seguiría diciendo lo mismo Yo si me tuviese que comprar Un mando Yo con mi dinero Yo me he comprado un Scoop Ya que cada uno Caga con su dinero Lo que quiera ¿No? Luego si se os rompen Los mandos Las paletas Yo no quiero cuenta Yo os he recomendado Lo que Lo que os he recomendado ¿Bebes alcohol y fuma? No fumo Ni fumador casual Ni nada O sea Para mi fumar No es rotundo Y alcohol Pues tampoco bebes alcohol De todos los días Pegarme un cubata Pero me gusta la cerveza Me gusta de en cuando Algún cubatilla No sé No sé Sí Tampoco es decir Bebes alcohol Sí Eres alcohólico No Me gusta la cerveza Me encanta la cerveza Pero no bebo todos los días cerveza No sé Si pudieras tener un superpoder ¿Cuál sería? Este es evidentísimo El poder de teletransportarme A donde yo quisiera Que estoy aquí ahora Y ahora me quiero ir ¿Qué quise? A A Los Ángeles A Miami A Nueva York A donde sea Pum Ahí estoy Pum Esperate que me he dejado el cargado en casa Pum Pum Eso estaría Estaría guapísimo Ojalá se pudiera hacer eso ¿Tienes alguna cicatriz? Y si tienes ¿Cómo te la hiciste? Un saludo Tengo muchísimas cicatrices En el cuerpo Pero la que más me llama la atención Es esta Ahí se ve ¿Veis? Esa línea blanquita Por cierto A mí me habéis preguntado por el tatuaje Eso también lo explico muchas veces Tengo ahí una línea blanquita Y eso fue pues Un día Pues con un colega Que había sido un pequeño salto Y lo pillamos con la bici Y yo Me metí en órbita Y pegué unos ciazo Y me clavé un cristal Y nada Y así Y así me quedé Me quedé con esto La verdad es que me cicatrizó bien No me quejo Vamos que En las rodillas Tengo también un montón de cicatrices En el codo Tengo cicatrices a mal salva Por suerte Solo hitmarkers No ha sido ninguna Nada grave Y ya está Estas son las preguntas que he tenido Mirad que os dije Que pusierais preguntas al ser antes Pero sobre todo Me habéis preguntado eso Lo de Grefg Y lo de Stax Pues nada Pues yo respondo Y eso es lo que yo opino Al respecto Y ya está Nada más que decir Que si queréis que haga un pregunta y respuesta así De vez en cuando más a menudo Pues decídmelo también en los comentarios Y eso No olvidéis de ponérmelo de literal Si queréis que intente hacer El literal del trailer De Call of Duty Black Ops 2 Si queréis que lo vuelva a hacer O que haga literal De otros trailers O de otras cositas Pues decídme en los comentarios Que la verdad es que es una serie Que me gustaba mucho Y yo que sé Ese vídeo para mí Es de mis vídeos favoritos Del canal Nada más que comentar Muchísimas gracias por estar aquí un día más conmigo Esta tarde voy a tener un vídeo de Clash Royale Jugando con suscriptores Y nada Así que voy a seguir subiendo Clash Royale Así que si no quieres ver Clash Royale Directamente esta tarde No te pasas ni por el canal ¿Vale? Porque voy a subir un vídeo de Clash Royale Jugando con suscriptores Y un vídeo de 30 minutos ¿Sabes? Porque no quería dejar a casi nadie sin jugar Y al final Se me fue el vídeo de las manos Quería que durase 20 Y me duró 30 Porque ahora jugas con todos suscriptores Y también os explico Cómo podéis entrar al clan Que voy a ir haciendo Limpieza poco a poco Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos esta tarde Adiós Suscribete, 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 Suscribete.